Y vamos con la figura y sale en 1, cruzo 5, cabeza, abro manos, giro en 5, 6, 7, 8, cadera en 1, cadera en 5, abro adelante y cadera en 5 al costado. Y camino 1, 2, sale una ondita en 5, 6, 7, 8, 1, punteo y 1, 2, 3 y 4, pateo, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y me voy caminando.